¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Yo sé que esta intro está muy rara, de este lado tengo mi compu porque pues ya se está renderizando lo que es terror por Whatsapp. Como yo quedé con ustedes, yo les iba a traer al final de esta semana una historia nueva de terror por Whatsapp. Y aquí está, se las traje con muchísimo cariño, espero que les guste muchísimo. Esta historia está adaptada o basada, o las dos, en una historia de Mauro Crochet. ¿Ok? Entonces pues yo le cambio algunas palabras, nombres y un poco de la historia, pero básicamente es una adaptación a su historia. Pero si ustedes quieren ir a buscar a Mauro Crochet en su página de Facebook o demás, pues súper bien. Él tiene muchas historias de Whatsapp súper padres. Y bueno, ya saben qué, bienvenidos al Clinch. Y bueno, el día de hoy les quería decir que si les gusta este tipo de historias, por favor regálenme muchos, muchos likes para saber que les gustan. Para saber que quieren que traiga pues otra vez como que la serie de vuelta a la vida en este canal. Y también aquí recordándoles rápidamente que, bueno, aquí les dejo mi TikTok, ¿no? Si ustedes tienen o ven videos raros o cuentas que me quieran etiquetar para que yo las vaya a ver, pues etiquétenme por allá a mi TikTok. Y aquí de este lado les dejo mi Instagram. Recuerden que justo mientras ustedes están viendo este video en Instagram, ya subí la foto en la que ustedes pueden participar para que se lleven una tarjetita a la que ustedes me digan. Si les gusta Netflix, si les gusta de Xbox, de Nintendo, bla, 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 va a ser la misma cantidad y son dos ganadores. Lo único que tienen que hacer es ir a esa foto de Instagram que voy a subir hoy y darle like. Ya con eso ya ustedes ya están participando. A las 24 horas, es decir, el lunes, ya voy a sacar los ganadores, les voy a escribir y ellos me van a decir, los ganadores, pues de qué quieren su tarjeta, ¿ok? Entonces, bueno, aquí también les dejo mi Facebook y pues ahora sí, acérquense sus chetos Flaming Hot, su juguito, su agüita, su lo que ustedes quieran para que disfruten esta historia. Y pues bueno, espero que les guste muchísimo, los quiero mucho. Recuerden suscribirse porque subo 4 y ahora más videos por lo de pues el mes de octubre y Halloween y demás. Y ahora sí, vámonos a comenzar. Drop the mic. Hola, Ponchito. Oye, pues ya le hice como me dijiste. ¿A poco así ya? ¿Tan fácil? Hola, Pilarcita. Sí, nada más así como te enseñé. Solo debes prenderla y comenzar a grabar. Cada 15 minutos más o menos me va a mandar una imagen a mi celular, ¿ok? Y ya así te quedarás tranquila para que duermas bien por fin. No sabes cómo te agradezco, Ponchi. Hace como una semana que no puedo dormir bien. Siento como si alguien me estuviera vigilando desde la ventana. ¿Me prometes que sí me cuidas y revisas las imágenes cada que se manden a tu cel? Claro que sí, Pilar. Además, mira, la guardia está bien tranquila hoy. Esperemos que así siga. Sí, ojalá que sí. Porque anoche fue un desastre. No, hombre. Y el de la cama 4, qué lata dio. Se arrancó las vendas y todo. Y deja de eso. Empezó a gritar como loco. Después de eso, la de la cama 8 se empezó a convulsionar y vomitó todo el piso. Todo el piso. Sí, lo leí en el reporte. Qué mala onda. Bueno, mala onda que te tocara a ti. ¿Ya prendiste la cámara? Sí, ya está. En un rato me tendría que llegar la primera imagen, entonces. Muchas gracias, Ponchi. Eres un genio, te agradezco muchísimo. Tú quédate tranquila que yo te cuido, ¿ok? Sí, mil, mil gracias. Deberías dedicarte a otra cosa en vez de la enfermaría. ¿Como a qué? Pues, no sé. ¿A otra cosa? ¿Donde te paguen mejor? ¿Sabes mucha tecnología y todo eso? ¿Deberías aprovechar? Sé lo básico, nada más. No es del otro mundo instalar una cámara. Ya me llegó la primera foto. No te preocupes. Ah, qué bueno que ya está funcionando. Oye, pero no puedo ver la imagen. Veo todo negro. Sí, yo también, qué extraño. Pero cuando la abro yo, sí sale la imagen de tu ventana. Bueno, aún así, no te preocupes. Que si pasa algo, yo te digo, ¿ok? Cualquier cosa, después revisamos la grabación. Para que te convenzas por fin de que nadie te está viendo por la ventana. Sí, muchas gracias. Espero ya poder dormir bien. Prométeme que si ves algo, me llamas. Obvio, que tengas dulces sueños. Tú duerme, que el turno de noche siempre es el más pesado. Sí, hasta parece que es a propósito. Nos vemos más tarde, Ponchín. Mira, que ya me llegó la segunda imagen. Aunque sigue viéndose negro. Me supongo que debe ser alguna configuración de privacidad o algo parecido. Aunque es extraño. Pero no te preocupes, que todo viene. Me imagino que ya estás dormida. Qué bueno que silenciaste tu celular, Pilarcita. Yo de aquí te cuido. Ok, me han llegado más imágenes de tu cámara. Pero no te preocupes. Oye, cuando te despiertes te dará risa esto. Pero cacharon a la china con el cardiólogo en la oficina del segundo piso. Todos lo sabíamos, era cuestión de tiempo. Seguro te cuentan el chisme en la noche. Pobre, pero eso le pasa. Ya le habíamos dicho que no hiciera eso en las oficinas. Otra imagen, pero sigue sin verse. Pero todo bien. Oye, no vas a creer lo que pasó. Bueno, al parecer tu paciente de la cama 4 se arrancó suero, vendas y todo de nuevo. Y nadie sabe qué pasó, pero... Se empezó a reír de la nada. Y lo sedaron, claro. Pero al poco tiempo murió. No sabes qué olor dejó. Es impresionante. Pilar, te estoy llamando. Lees los mensajes que seguro dejaste tu WhatsApp abierto. Pero no contestas nada. ¿Estás bien? Bueno, que sí he puesto mi cel en silencio, pero después de un rato se desactiva. Apenas estaba agarrando sueño. ¿Qué pasa, Poncho? Te digo que no puedo dormir bien y me marcas y me marcas. ¿Qué pasó? Ya estaba a punto de salir para tu casa. No sabía si llamar a la policía. Pero, ¿qué pasa? Me estás asustando mucho. Es que, revisando las fotos que me mandó tu cámara, pude ver algo. Me mandó dos casi seguidas. Cosa rara. Espero que estas sí se puedan ver. Si no, te las enseño al rato. No se ve nada, Poncho. Entonces, ven que necesito enseñarte. Ya. Después de que murió el de la cama cuatro, fue que me enviaron estas fotos de tu cámara. Y, no me creerás, pero. Alguien se asomó por tu ventana y se parece muchísimo al tipo de la cama cuatro pilar. Tienes razón. Ya te creo. Los muertos del hospital te están visitando. Fantasmitas. Los saluditos del día de hoy son para Edith Almazán, para Dania Acosta, otro más para Bianca Jocelyn, para Nayeli Juárez y para Diego Castillo. Y los seis comentarios que pusieron el emoji. Recuerden que este emoji lo doy por historias de Instagram cada que suba un video nuevo. ¿Ok? Los que nos vemos al siguiente.